Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. La popular pareja de las pantallas, Slaturkollu y Ali Ibrahim Ceyhan, conquistaron los corazones de millones con los proyectos en los que participaron juntos. La tremenda sintonía entre ellos llevó a que su amistad y colaboración se profundizaran no solo frente a la cámara sino también en su vida privada. La dupla, que sorprendió a sus fans con sus recientes declaraciones, afirmó que ahora están enfocados en un objetivo común y dieron pistas importantes sobre cuál es ese objetivo. Slay y Ali, quienes tarparon hacia nuevos proyectos con sus talentos complementarios, anunciaron que esta vez se unieron para un propósito mayor. Turkollu y Ceyhan, que participaron juntos en muchos proyectos exitosos, anunciaron que ahora están dando un paso más en sus carreras y actuando hacia un objetivo común. Especialmente después de su éxito en series de televisión, ambos actores dijeron a sus fans que estaban trabajando en proyectos sorpresa y se apoyaron mutuamente en estos proyectos. Alil Ibrahim Ceyhan dijo, pensamos que ahora es el mejor momento para avanzar hacia objetivos más importantes, fortaleciéndonos con nuestros éxitos. Slay Turkollu dijo, nos estamos embarcando en un nuevo viaje con la confianza de trabajar juntos, señalando que este objetivo no se limita solo a la carrera. Slay Turkollu, quien ha ascendido rápidamente en el sector al participar recientemente en varios proyectos, hizo declaraciones sinceras a quienes se preguntan cuál es este nuevo objetivo con el que están colaborando. Turkollu dijo, hemos logrado la armonía con Alil tanto a nivel profesional como personal durante años. Ahora nos unimos no solo por nuestras propias carreras, sino por un bien social mayor. Nuestro objetivo es ser eficaces no solo en las pantallas de televisión sino en todos los ámbitos de la vida, afirmó. Si bien esta declaración despertó gran curiosidad entre sus fans, los rumores de que el dúo se involucraría en proyectos de responsabilidad social se difundieron rápidamente. Alil Ibrahim Ceyhan afirmó que se ha centrado en proyectos más serios, especialmente recientemente, y ahora ha adoptado una visión más amplia en el proceso de dar forma a su carrera. Al enfatizar que este proceso es importante no solo desde el punto de vista profesional sino también en términos de valores humanos, Ceyhan dijo, ahora estamos caminando por un camino diferente con SLA. Nuestro objetivo no es solo actuar, sino también llegar a audiencias más amplias y dejar un impacto positivo. Creemos que podemos ser beneficiosos para la sociedad con el poder del arte, dijo, compartiendo la filosofía básica de sus nuevos proyectos. Uno de los factores más importantes detrás del éxito de SLA y Alil en sus carreras es la armonía mutua. Sus actuaciones naturales y sinceras en la pantalla fueron muy apreciadas por el público. Esta armonía también aumentó su confianza en los proyectos que el dúo creó mientras trabajaban juntos. SLA TURKOLU dijo, siempre me sentí segura trabajando con Alil. Esto se refleja en los proyectos. El apoyo mutuo y la confianza reforzaron nuestros éxitos, dijo, expresando cuán sólidas bases se basan esta cooperación. Este entorno de confianza parece ser el pilar de sus nuevos objetivos. Tras las declaraciones del dúo, los fanáticos preguntaron, ¿viene una nueva serie? La pregunta se difundió rápidamente. Comenzaron a crecer los rumores de que SLA y Alil se apoyarían mutuamente y participarían en un nuevo proyecto, y que este proyecto sería muy diferente de sus trabajos anteriores. Luego de sus exitosas actuaciones, especialmente en el género dramático, se espera que el dúo regrese a la pantalla con un proyecto más audaz y ambicioso. Sin embargo, el dúo evitó hacer una declaración clara sobre este tema y se limitó a decir, cuando llegue el momento, todos lo sabrán. SLA TURKOLU y Alil y Rahim Ziyan declararon que planean desempeñar un papel activo no sólo frente a la pantalla sino también en proyectos sociales. TURKOLU afirmó que quieren participar en proyectos especialmente para jóvenes y dijo, queremos reunirnos con los jóvenes y trabajar en proyectos que tocarán sus sueños y metas. Haremos todo lo posible para inspirarlos y dar pasos en la dirección correcta, dijo, enfatizando que sus nuevos objetivos conllevan una misión social. Ziyan también afirmó que tiene pensamientos similares sobre este tema y afirmó que los jóvenes son el futuro de la sociedad y tocar sus vidas es el mayor éxito. En este periodo en el que ambos actores abrieron una nueva página en sus carreras, el hecho de que no brindaran información clara sobre el nuevo proyecto en el que estaban trabajando aumentó aún más la curiosidad. Sin embargo, Alil y Rahim Ziyan dio pistas interesantes, muy pronto lanzaremos un proyecto que todos seguirán con gran entusiasmo. Esta declaración elevó aún más las expectativas de los fanáticos. SLA TURKOLU afirmó que el proyecto causará sensación tanto a nivel nacional como internacional y esta vez irá más allá de las fronteras. El hecho de que SLA TURKOLU y Alil y Rahim Ziyan hablaran sobre sus objetivos comunes despertó una gran curiosidad entre sus fans. Aunque el dúo no dio detalles sobre sus proyectos, las predicciones y rumores sobre esta colaboración comenzaron a circular, especialmente en las redes sociales. Muchos fanáticos piensan que esta vez el dúo está trabajando en un proyecto que llamará la atención sobre los problemas sociales. Pero pase lo que pase, sus fans esperan con gran emoción los pasos que darán TURKOLU y Ziyan en este nuevo camino. La armonía de SLA TURKOLU y Alil y Rahim Ziyan en el sector no se limita solo a proyectos. El fuerte vínculo entre los dos fortalece aún más un lugar en la industria. TURKOLU dijo, la confianza de trabajar juntos se refleja en cada proyecto. Nuestra cooperación con Alil siempre ha dado resultados positivos, afirmó, destacando el impacto de esta armonía en su negocio. Ziyan también dijo, siempre es un privilegio trabajar con SLA. Esta confianza nos guiará en nuevos proyectos, afirmó, destacando la solidez de la cooperación entre ambos. Si analizamos las declaraciones de TURKOLU y Ziyan, queda claro que seguirán trabajando juntos en el futuro. En sus mensajes a sus fans, el dúo afirmó que siempre se apoyarían mutuamente y que habían abierto una nueva página en sus carreras, y señalaron que continuarían con su éxito en este nuevo camino. Al afirmar que darán pasos importantes tanto en el sector como en proyectos sociales, especialmente con la confianza de trabajar juntos, TURKOLU y Ziyan se preparan para sorprender a su audiencia con sus proyectos futuros. El elemento más importante que se destacó en las declaraciones de SLA TURKOLU y Alil Ibrahim Ziyan fue su enfoque en lograr éxitos juntos. Está claro que el dúo quiere lograr un mayor éxito no solo en sus carreras individuales, sino también actuando hacia un objetivo común. El dúo, que quiere inspirar a sus espectadores y beneficiar a la sociedad participando tanto en proyectos televisivos como en actividades de responsabilidad social, afirmó que continuarán uniéndose en línea con este objetivo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!